Hola, soy Juan Carlos Camaño y en este vídeo te quiero explicar una cuestión que me han estado preguntando muchas personas o que incluso veo que dentro de la industria del network marketing hay mucha confusión todavía y todavía no se entiende muy bien este dilema y es la diferencia que hay entre las empresas de venta directa y las empresas que utilizan el network marketing, aunque son empresas de marketing multinivel propiamente dichas. Muchas personas incluso tienden a confundirse porque la mayoría de ellas están aglutinadas o están agrupadas en asociaciones todas en conjunto, como consecuencia eso todavía nos confunde un poco más. Pero voy a intentar resumir muy brevemente la diferencia entre una empresa de venta directa y una empresa de network marketing. La empresa de venta directa normalmente te va a exigir que tengas un volumen mínimo de venta de su producto para poder llegar a generar las comisiones que tú tengas que cobrar cada mes. O sea, que prácticamente viene a ser una especie de venta lineal. Si tú no vendes un producto o no vendes el producto ese mes, tú no vas a cobrar absolutamente ninguna comisión. ¿Qué es lo que ocurre? Que como te permiten además crear una red de vendedores, o sea, de personas que distribuyan el producto de esa empresa, te dicen que puedes cobrar esas comisiones. Pero si tú no has generado unas comisiones, o mejor dicho, unas ventas mínimas, pierdes esas comisiones también de toda tu red de vendedores. Como consecuencia, tienes un trabajo que va directamente proporcional a la cantidad de productos que tú vendes. O lo que viene a ser más o menos un mero vendedor normal y corriente, como una venta tradicional de cualquier otro tipo de producto. La diferencia que hay en el marketing multinivel es que te permite, por medio de vender, muy poco mejor dicho, más que vender, casi autoconsumir. Con lo que tú mismo consumes y lo poco consume tu entorno, ya puedes empezar a generar ciertas comisiones y te permite, la empresa de marketing multinivel te permite crear una red de autoconsumidores o de personas que simplemente, con el mero hecho de consumir el producto de la empresa, ellos mismos, y un poquito que pueda distribuir entre su entorno más cercano, con eso le sea suficiente para poder empezar a generar comisiones por esos mismos productos y ahora al mismo tiempo te permite que tú crees la magia que tiene el marketing multinivel y es la duplicación, que tú puedas hacer que otras personas puedan comprar la licencia o la franquicia de esa empresa y con el mero hecho de autoconsumir o de consumir ellos mismos sus productos, los productos de esta empresa y el pequeño entorno que esté a su alrededor, sea suficiente para poder empezar a crear esas comisiones y seguir creciendo, seguir haciendo crecer su red de autoconsumidores. Al mismo tiempo, una empresa de marketing multinivel normalmente te va a gratificar o te va a compensar por el crecimiento que tú estés o que esté generando tu red, o sea, que según vaya duplicándose tu red, también tu propia empresa de marketing multinivel te va a seguir remunerando por ese crecimiento de red. La idea principal de una empresa de network marketing es que con pequeños esfuerzos de cada uno de los miembros de esa red, con pequeñas ventas, con pequeños esfuerzos de distribución, podamos generar una gran red y de esa forma, con esos pequeños esfuerzos todos sumados, creamos una gran fuente de consumo y como consecuencia podemos crear una gran fuente de comisiones. Comisiones. Pequeños esfuerzos, pequeñas ventas, hacen que se generen un gran volumen y que podamos cobrar comisiones constantemente. Y no hace falta que ese mes hayas tenido que vender producto. ¿Por qué? Porque casi con tu propio autoconsumo es suficiente. No te obligan a tener nada más. La ventaja que hay con este sistema es que puedes crear un gran negocio porque no solamente depende de ti que tu negocio crezca sino también de toda la red que tú has creado. Si tú has creado una red de personas activas además y que siguen promocionando y duplicando tu negocio lo que van a hacer es hacer un gran negocio y ellas mismas te van a ayudar a poder desarrollar tu negocio de una forma exitosa. Espero que te haya sido instructivo este vídeo, que te haya sido aclaratorio y espero en los siguientes vídeos seguir dándote más información sobre las empresas del marketing multinivel y la diferencia que hay entre las empresas de venta directa e incluso cómo identificar a una empresa de marketing multinivel que sea la más apropiada para ti. Ha sido un placer estar contigo y me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo, Juan Carlos Camaño. Hasta luego.